La verdad que fue excelente, muy buena, no los conocíamos a los chicos, nos conocimos un poco de casualidad e indagando quién podría hacer nuestro proyecto, nosotros teníamos este proyecto hace mucho tiempo, sacamos ideas un poco de modelos que ya habíamos visto, pero mucho de ideas nuestras y la verdad que encontramos en Jesse y en Norman un gran equipo y además grandes personas estuvieron siempre desde el primer momento comprometidos 100% con nuestro proyecto, acompañándonos, tomando nuestras ideas, sugerencias y la verdad que llegamos a tener este resultado, estamos felices y algo muy importante que para nosotros fue muy relevante es el hecho de que fue en términos y además todo lo organizado, lo que nos traba todo y eso también nos va a transformar. Gracias. Gracias.